Si preguntan por qué Si preguntan por qué Yo mi vida cambié Yo mi vida cambié Le diré que por Cristo Si preguntan por qué Si preguntan por qué Ya no soy lo que fui Le diré que por Cristo Cristo vino hacia mí Y le di lo que fui Y mi vida cambié Y ahora vivo feliz Si preguntan por qué Le diré que por Cristo Si preguntan por qué Si preguntan por qué Al cielo ascenderé Al cielo ascenderé Le diré que por Cristo Si preguntan por qué Si preguntan por qué Victoria reinaré Le diré que por Cristo Cristo vino hacia mí Cristo vino hacia mí Y le di lo que fui Y le di lo que fue Y mi vida cambié Y mi vida cambié Y mi vida cambié Y mi vida cambié Y ahora vivo feliz Si preguntan por qué Si preguntan por qué Le diré que por Cristo Feliz viviré Le diré que por Cristo Le diré que por Cristo Y mi vida cambié Le diré que por Cristo